Más liberado A un lado, jóvenes del PP del distrito de Salamanca, al otro, las trabajadoras de ayuda a domicilio que hoy han iniciado una huelga porque cobran apenas 700 euros y no quieren ver recortados sus salarios ni sus derechos. ¡Ayuda a domicilio por un consejo signo! ¡No se dejen engañar! ¡No se dejen engañar por los sindicatos! Han acudido al mítin que aquí en el retiro tenía previsto Esperanza Aguirre, pero ante la protesta la presidenta ha preferido hacer mutis por el foro y dejar a sus nuevas generaciones dar la cara y el canto. Antes de llegar a Casa Vacas, las trabajadoras han tenido que sortear una barrera policial que les impedía incluso pasear por la zona. Pues ante la negativa de la patronal de Asemat a sentarse a negociar el convenio de ayuda a domicilio, las trabajadoras hemos decidido el venir a los actos de la actual presidenta de la comunidad y del actual alcalde para pedirles que medien en este conflicto. Yo he reclamado mi derecho constitucional a pasear por el retiro y me han pedido la documentación y ya he conseguido que pasemos todos por aquí, con la condición de que no reventemos el mítin que va a dar la señora Esperanza Aguirre, que nos está robando a dos y a cuatro y a seis manos y a nosotros por dos duros estamos limpiando culos, nos tienen pagando las horas extras a dos euros y encima nos quieren quitar una paga, nos quieren quitar días de vacaciones, nos quieren quitar todos los derechos que hemos adquirido durante diez años. Las trabajadoras piden a Esperanza Aguirre que no se desentienda de su situación laboral y que presione a la patronal Asemat para que firme su convenio, una patronal a la que ayer esperaron infructuosamente en la mesa de negociación. Las empresas se niegan a que recuperen el dinero perdido en 2010 y además les boicotean la huelga. La situación es que nuestro planteamiento en la propuesta de negociación para salvar este convenio es de salvar el IPC de los dos años, 2010-2011. Salvar el IPC de manera que no tanto pedimos dinero de salvación sino revalorización de ese IPC. En principio porque los servicios mínimos que han salido son abusivos, son un 100% incluidas limpiezas de los domicilios, que no entendemos por qué una limpieza de un domicilio es un servicio mínimo y además estamos comprobando que las empresas no solo están poniendo servicios mínimos sino que además están haciendo doblar a las personas su jornada. Las trabajadoras de ayuda a domicilio se quejan de bajos salarios, malas condiciones de trabajo y una invisibilidad social. No nos hacen ni caso, concluyen. O sea, llevamos año y medio negociando y no nos han subido nada, entonces lo que se busca es eso, pero la empresa quiere que volvamos prácticamente hace 20 años atrás. Pienso que nos deberían de aumentar el tiempo de un servicio a otro porque no es posible llegar en los cinco minutos que nos daban. O sea, nos rebaja mucho los derechos, como es la jornada laboral, la quieren ampliar, hacer por la tarde, que trabajemos festivos, bueno, quieren hacer muchos recortes, entonces no estamos de acuerdo con ello. Y fíjate lo que es una huelga para las de ayuda a domicilio, trabajadoras que somos, la mayoría separadas, con hijos a tus cargos, o sea, fíjate lo que supone, con un sueldo mísero. Entonces pues no estamos consideradas de nada, de nada. ¿Quién va a ganar el partido popular? ¡Quién va a ganar el partido popular! ¡Quién va a ganar el partido popular!